Bueno, con este make-up tenes que confiar mucho en el proceso, siempre al principio va a quedar muy mal, como se ve en el otro ojo parece medio un mapache, pero al final siempre termina quedando bien como el look completo. Empiezo con un delineador en gel, primero le tiro un poco de setting spray como para diluirlo y que sea más fácil, o sea que se seque menos rápido, entonces lo que hago es marcar bien la forma que quiero pero desprolijo, no pasa nada porque después sé que lo voy a limpiar con un hisopo para definir más la forma, pero la idea es hacer como una base para que se seque bien y quede como el negro mucho más potente y dure más tiempo. Entonces eso lo esfumo con un pincelito y después arriba pongo a golpecitos la sombra negra para que quede bien pigmentada y después se esfumo en los bordes. Bueno y después con un hisopo con agua micelar voy a limpiar bien los bordes y después con un pincel chiquitito voy a fumar apenas los bordes, no quiero que se me vayan tanto más arriba. Con otro pincel más finito voy a aplicar sombra negra en la línea de agua de abajo y voy a sacarlo, voy a limpiarlo con un hisopo que vaya desde más finito a más grueso, así no se me cae tanto el ojo. Y después con un primer para ojos lo voy a aplicar en la parte de adentro del párpado del lagrimal hasta la mitad. Para después a golpecitos aplicar la sombra fucsia y esto lo que hace es hacer que se pegue la sombra y que resalte más el color. También obvio que pueden usar corrector, pero la idea es que sea como algo cremoso para que se pegue. Y después con el dedo lo aplico de vuelta a la sombra para intensificarlo más. Y después lo que hago con el pincelito es como fumar y unir mejor los colores. Después voy a aplicar el mismo delineador en gel que usé antes en toda la línea de agua del ojo. Y lo que quiero hacer es como pintar cualquier parte de piel que se vea bien entre las pestañas, como que quiero que todo se vea negro. Después voy a aplicar primer de pestañas y máscara de pestañas y no sé, hice como dos capas, como que quiero que queden bien negras, bien como con mucho volumen. Y después para la cara empiezo con un corrector naranja para cancelar el tono de las ojeras. Y esto también está bueno porque al usar sombras tan negras, generalmente algo se te cae y suele resaltar más las ojeras y como que pareces más cansada. Entonces aplico ese primero y después la base. Música 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 Pues para terminar de corregir la zona de las ojeras y para iluminar un poco, uso un corrector un poquitín más clarito que mi piel. Y también lo aplico como en la zona T para balancear. Música Y después la zona de las ojeras me gusta, me gusta fumarla con una esponja así a golpecitos porque queda más natural y hace que como la esponja absorbe un poco el producto, queda menos cargada la zona y después como que el producto a lo largo del día sienta mejor. Música 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 Y después con otra esponja aplico polvo, me gusta aplicarlo así con la esponja a golpes porque el polvo como que entra bien en la piel y lo fija mucho mejor. Música 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 Y después para contorno uso un polvo y nada, me lo pongo normal como siempre hago en todo el contorno de la cara. Música Música Y después para rubor uso uno un poco rosita pero no tan llamativo. Música Y después con un poco de bronzer que no es tan naranja ni tan potente, lo uso con una brocha grande y lo pongo como en todos los cachetes porque ayuda como a unificar todo y que no quede ninguna raya ni separación entre el contorno, el rubor y eso. Música 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 Y para iluminador uso este de Liderma y lo aplico en las zonas altas de la cara. Música Después termino aplicando más porque me gusta como que sea medio de plástico, ponele, que salió así, pero bueno. Música 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 Y para los labios empiezo con un delineador como del color de mis labios, no mucho más oscuro que eso. Y trato de agrandarlos un poquito, medio que se me fue la mano me parece, pero nada, es como divertido probar. Música Y después con un delineador un poco más oscuro voy a ponerlo como en las esquinas y en el labio de abajo como bien en el centro y eso da la sensación que están como más rellenos. Música Y después aplico como un labial como un labial más clarito y lo aplico bien en el centro y lo fumo todo. Música Bueno, espero que les haya gustado, si les gustó likeen, comenten, compartan el video, suscríbanse, que todo ayuda. Música Música Música